La mañana de hoy lunes, el Evangelio nos presenta a el Ciego de Jerico. Y este relato centra nuestra atención en varios aspectos, uno de ellos en la ceguera. Pues esto no solo afecta a los ojos de la cara, sino a los ojos del fondo del corazón. A esa capacidad de ver claro y entender el sentido más profundo de la realidad y de la vida. El camino, que es un lugar de paso, de avances y de encuentros, pero también de baches, de pérdidas y retrocesos. Y por supuesto, de la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Parece una pregunta absurda, ¿no? Porque el Señor sabe lo que va a hacer. Y esto al ciego le da el deseo de cambiar la sanación, porque para el Señor nada es imposible. Claro, esto se realiza siempre y cuando nosotros nos dejemos envolver, nos dejemos llevar, nos dejemos afectar por su amor. Y tenemos que ser como este cieguito, hay que gritar y pedir. Ahí el Señor no va a hacer oídos sordos, ni va a pasar de largo, sino que va a estar junto a nosotros. Eso se lo pedimos a Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!